¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos una nueva misión de reaccionando a sus stop motion. La verdad es que ya tenía tiempo que no hacía estos videos y es que realmente está complicado porque al menos mi iPad ya está fallando bastante, así que ya tengo que cambiarla. Pero bueno, sin más que decir, vamos a reaccionar a estos stop motion de ustedes, a ver cuáles tenemos por aquí. Vamos a comenzar con este seguidor que se llama S-Pro Producciones, vamos a ver qué tal está. Dice, hola Dave, espero que estés bien, aquí te mando mi stop motion, vamos a ver qué tal. Ok, Deadpool y sus chistes, creado por S-Pro Producciones. Es de las Tortugas Ninja, a ver. No sé qué marca de Tortugas Ninja son, no sé si son Playmates. El Deadpool también está padrísimo, esta figura es un clásico. Ahí la imagen está sobreexpuesta a la luz, hay que cuidar mucho eso. Ok, pantallazo verde. Estoy bien. Hay que tratar de que se entiendan un poquito más los movimientos, pero me gustó mucho, me gustó la idea, está súper padre. Nada más, igual cuida muchísimo la iluminación porque se está súper expuesto. Y finaliza. Ok, estuvo cortito, conciso. Hay algunos cambios que hacer de luz, también eso de pantalla verde estuvo un poquito medio pixeleado. Hay que tratar de mejorarlo. Vamos con el siguiente. Ok, vamos a continuar con el siguiente. Hola Dave, ¿cómo vas? Solo quería decirte que tú eres la razón por la que comencé a hacer stop motion. Y mi youtuber favorito. Aquí tienes el video. Muchas gracias hermano, gracias, gracias. Te mando un abrazo de donde sea que seas, de aquí de México, de otro país, no sé de donde seas. Pero te mando un enorme abrazo. Gracias por apoyar el canal. Y gracias por siempre estar al pendiente de NBR Films. Vamos a ver qué tal está tu stop motion, a ver. El Vegeta contra Goku fase 4. Padrísimo. Digo, hay unas cositas de pantalla verde que mejorar, pero la animación se entiende súper bien. Esos efectos de disparo también estuvieron increíbles. Oye, estuvo súper padre, me gustó mucho. Este me gustó muchísimo. La verdad es que sí se entiende bastante lo que pasa. Sí hay que mejorar un poquito lo que es la pantalla verde, que se vea un poco más real, que vaya acorde con la iluminación de las figuras. Y quizá algunos filtros y corrección de color se podría mejorar. Pero la animación te quedó fantástica. Esos efectos de disparo estaban increíbles. Los efectos de sonido iban acorde con los movimientos. Entonces, muy, muy buen stop motion de Goku vs Vegeta. Vamos con el que sigue. Y el siguiente stop motion pertenece al canal Rexy-Lag56. Un saludo hermano. Él dice, por la vez, espero que estés bien y ahí te dejo mi stop motion. Vamos a ver de qué se trata. A ver. Ok, tenemos Spider-Man, que es el de Wari. Vean nada más, contra Paige. Ok, ok. Súper corto, súper, súper corto. Ocho segundos. Hay que mejorar muchísimas cosas. En primera, bueno, la calidad de la cámara, yo entiendo que debe ser de un celular. Pero sí está un poquito pixeleada la imagen. Y si lo analizamos un poquito más, también los movimientos. La cámara cambia en cada foto de posición, entonces también hay que cuidar eso. Tratar de que sea más dinámico los movimientos de Spider-Man. No solamente dejarlo colgando así con una mano, sino que tenga más movimiento de mariposa en las piernas, en el torso. Recuerden que cuando un ser humano hace un movimiento como caminar o correr, no solamente mueve los pies, sino mueve todo el cuerpo. Entonces, tengan mucho dinamismo a la hora de hacer cualquier movimiento. El siguiente stop motion que vamos a ver pertenece al canal Real Funny Video. Dice, hola, esperaré la reacción. Aquí está. Ok, vamos a ver de qué trata. Hace cuatro semanas lo publicó, así que vamos a ver qué tal. Real Funny Video presenta... Ok, tenemos aquí un helicóptero con pantalla verde. Se puede ver ahí un poquito la silueta de la mesa. Hay que tener cuidado con eso. Son cosas que pueden mejorarse todavía. Ok, pero aquí, ¿qué tiene que pasar? Solamente veo a las figuras moviéndose. Aunque está bueno ese efecto de la hélice del helicóptero, me gusta. Aterriza. Explorando en territorio. No explorado. Ok, hay dinosaurios. Oh, what the fuck. Ok, este stop motion me resultó más violento de lo que esperaba. Ok. Ok. Wow, está cañón esto. Hay mucha sangre. Ok. Me encanta la idea de este stop motion, ¿eh? Neta, tienes mucha imaginación. Me gusta mucho la idea que tuviste de como unos explorados que nos tragan los dinosaurios. Aquí la pantalla verde se ve mejor. Aquí esto es lo que me refiero. Que la iluminación de las figuras vaya acorde con el fondo. Aquí es un fondo más oscuro. Entonces, por ende, las figuras y los dinosaurios tienen que ver con una iluminación más oscura. Así que cuando es de día, es lo contrario. Excelente stop motion. Me gustó muchísimo. Muy buen trabajo de iluminación. Excelente idea más que nada. Recuerda que primero que nada lo que importa es la historia. Y es una excelente historia. Me gustó muchísimo. Vamos con el que sigue. Ok, este canal se llama F Fingerboard. Está padre. Me gusta mucho. Dice, aquí está Dave. Espero te guste. Vamos a ver de qué se trata. Igual tiene cuatro semanitas que me comentó. Ok. Plastilina. Plastilina. Una excelente herramienta para empezar a practicar stop motion. Ok. Me gusta ese dinamismo con tu mano. Está súper padre. Muy, muy bien, muy bien. Hay que mejorar que no cambie la iluminación en cada foto. Tengan cuidado. Mira, por ahí salió el video de mi amigo Marton. Hay que cuidar que no cambie la iluminación en cada foto porque la exposición cambiaba. Entonces, hay que tratar de bloquear la exposición en tu cámara del celular para que no pase este tipo de cosas. ¿Vale? Pero me gustó mucho la idea de usar plastilina. Es una excelente herramienta para los que quieran empezar a practicar stop motion. Me gustó mucho este siguiente comentario que dice, lo hice especialmente para que lo vieses, pero creo que lo incluiré próximamente en mis historias. Este canal se llama Morems Animation. Vamos a ver de qué trata. Dice, en otro universo. Universo croma azul. Ok. Ok, ok. Es el Spider-Man Marvel Legends Integrate Suite contra Venom. Hay que extender más esos golpes hacia Venom, que sean más extendidos los brazos. Ok, excelente acercamiento a la cara de Venom. Excelentes movimientos de cámara que estás utilizando. La telaraña se puede ver un poquito más realista. Trata de ponerla en color blanco y hacerla mucho más delgada el pincel para que se vea como más telaraña realista. Pero me gustó mucho. Me gustó. Es corto, pero está padre. El siguiente canal que vamos a revisar se llama The Animated Vlogs y este chico nos comenta. Hola, este es mi stop motion. Quítale el audio porque si no te podrían desmonetizar. Ok, le quitaré el audio. Vamos a ver qué tal está. Ok, ¿es de Stranger Things? Sí, ¿no? Pero bueno, el chiste es que es de Lego. Ok, ok. Este ha sido mi favorito hasta ahorita. La calidad que tiene de movimiento está muy padre. La cámara que estás utilizando, no sé si es un celular. Me imagino que sí. Debe ser un celular bueno porque la cámara está súper bien definida. Pero, oye, neta, está padrísimo. Excelente trabajo con los Lego. La animación te quedó maravillosa. Me encanta que aquí se ve la definición de la cámara porque el fondo se desenfoca. Entonces se ve más realista, más como de película. Aquí usaste filtros. Usaste corrección de color que es lo que me gustó. Muy, muy bien hecho ahí. El movimiento de los brazos se ve súper real. Pero me parece que sí es de Stranger Things, si mal no recuerdo. Pero está muy chido. Me encantó. Es el mejor hasta ahorita. El siguiente stop motion es de Batman Animations Española. Así se llama el canal. Dice, hola, les dejo mi animación de Batman 89 con Hot Toys. Saludos. Ok, este se ve interesante. Es una figura Hot Toys. Vamos a ver cómo la maneja este chico en stop motion. El doblaje. Me encanta, me encanta. Oye, neta, qué buenas figuras tienes. Tiene al Bruce Wayne de Michael Keaton. Tiene al Joker de Jack Nicholson. Digo, hay que cuidar que la pantalla verde no se esté moviendo. Hay que manejar eso nada más. Pero ve nada más las bellezas de figuras que tienes ahí. Guau, está increíble. Me gustó muchísimo. Me encantó, me encantó. Digo, sí, hay cosas que mejorar un poquito de la pantalla verde. Pero en general, las figuras, como son Hot Toys, hacen que se vea demasiado espectacular. Como si fueran los actores, casi, casi. Así que, excelente trabajo, mi querido amigo Batman 89 Hot Toys. Me voy a suscribir, la verdad. Es que me encantó ese tipo de contenido. Ustedes saben que yo soy súper fanático de los stop motion de DC Comics. Sobre todo de Batman. Así que, mi favorito también. Bien, último stop motion que vamos a reaccionar el día de hoy. Y este canal se llama Spider Motion. Dice, aquí está mi stop motion Dave. Vamos a ver de qué se trata. Esa foto de perfil de Tobey Maguire está demasiado got. A ver. Pequeños stop motion. Ok. Ok. Buena animación, buena animación. Estás moviendo muy bien lo que son los brazos. Tomas suficientes fotos para que se vea fluido. Fue muy corto, pero está excelente. 13 segundos de algo bien hecho. Siento que así tienen que ser todos los demás que vimos. Recuerden que entre menos fotos sean y el más corto sea el movimiento en cada foto, de que clic, 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 se va a conseguir un movimiento más fluido. No corten de aquí hasta acá, porque se ve súper mal este corte tan abrupto. Entonces, recuerden tomar más fotos con menos cantidad de movimiento y así van a conseguir una fluidez mucho más realista y se va a entender mejor y esos stop motion van a ser mejores. Con eso finalizo el video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Yo soy Dave de NBRFMS y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye.